El Presidente de la República del Paraguay habilitó en la mañana de este martes obras en el Hospital Regional de Encarnación, en las áreas de Neonatología y Pediatría. Buenos días, una importante presencia justamente del Presidente de la República, visitando aquí el Hospital Regional. Así mismo, yo creo que como complemento o finiquito de aquella visita que hizo hace cinco meses aproximadamente, en donde marcaba un compromiso firme con el Hospital Regional, se notó eso, se ejecutó en las líneas de trabajo que él bajó a todos los niveles jerárquicos y eso es lo que vino a verificar in situ, y a comprobar que toda esa inversión, yo creo que todos escuchamos de cuánto fue la inversión hasta ahora, los equipamientos, el costo de los equipamientos, entonces, de hecho, muy contentos por toda esta ampliación. ¿Qué áreas visitó el Presidente? Visitó la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal, la Unidad de Terapia Intermedia Neonatal y el área de Pediatría Internados. ¿Las zonas más sensibles también? Era una de las zonas más sensibles, porque teníamos demasiados inconvenientes estructurales en esa zona, en estructurales, y por suerte se tuvo esa buena visión de, al remodelar un poco todo eso, tratar de fortalecer más, aumentando también la cantidad y la capacidad de esto, ¿verdad? En un servicio que tiene una altísima demanda, ¿verdad?, que es la terapia intensiva neonatal, hoy por hoy, por mil factores, realmente factores externos a nosotros, está aumentando mucho los nacimientos prematuros, ¿verdad?, ya sea por embarazo adolescente, o sea, como digo, no quiero entrar en detalle en eso, pero hay mil cosas que favorecen eso y tenemos que tratar de estar a las alturas para dar respuesta a todo eso, ¿verdad? En el bloque de Pediatría también se realizaron tareas de remodelación de los espacios internos para mejorar la funcionalidad.